Sonido Sonido Sabes que te he dado Todo mi amor Ay, no me dejo Tu cariñito Ay, yo te adoro Mi amorcito Sonido Yo te quiero Sonido 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 Yo no puedo, lejos de ti, yo me muero, Sony, yo te quiero. Sony, todo ha terminado y no sé qué hacer, Sony, una gran tristeza invade mi ser. Tus besos son como el fuego, si alguien te mira, yo me celo, Sony. Yo te quiero, yo te quiero, ay mira baby como yo te quiero, ay yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, ay mira baby como yo me muero, yo te quiero, ay mira baby como yo te quiero, yo te quiero, ay mira baby como yo me muero, yo te quiero, ay mira baby como 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 yo te quiero, ay Gracias.